El Padre y el Espíritu Santo Sois el futuro de este pueblo Y esto es muy importante Que vosotros sepáis que dentro de unos años Que no son muchos Yo hace poco era un niño también Ahora tengo 35 años Y dentro de muy poco Seré como los abuelos Porque la vida pasa muy rápido Entonces Tenéis que aprovechar No solo para hacer fiesta Sino también Para las cosas importantes ¿Cuáles son las cosas importantes? Trabajar ¿Tú trabajas ya? Ah, ¿y para ti qué es importante ahora? Pues tu edad Estudiar Estudiar, muy bien Aquí en Caparros No tenéis la suerte de Vuestras semanas son fiestas El cole hasta el que empieza Pero hay que estudiar Cada uno de vuestra edad Pues tuve que estudiar ¿Qué más cosas son importantes? Trabajar en los exámenes Trabajar en los exámenes En los exámenes Trabajar en los exámenes Lo mismo que estudiar Lo mismo que estudiar Ser educado Ser educado Cuando vas a comprar Lo más importante es vuestras familias ¿O no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Lo respondéis? ¿Sí o no? Pues esto es lo más importante Que cuidéis Y que os dejéis cuidar Por qué es lo más importante Esto es lo más importante Porque esto es lo que Os va a ayudar a crecer Esto es lo que os va a ayudar a estudiar Y esto es lo que os va a ayudar también A vivir la fe en vuestras familias En concreto Pues en la catipesis Veniendo a la misa Dentro de las fiestas Haciendo esta oferta a Santa Fe Por eso yo os invito a que hoy Cuando llevéis la flor a Santa Fe Que no sea solamente para la foto O para el vídeo Sino que sea un signo De pedir a Santa Fe Por algo que necesitéis Por vuestras familias Por algún enfermo de vuestra familia Porque vuestros papás No necesitan trabajo A vosotros también el padre No necesitan trabajo Porque Dios y Santa Fe Os ayuden a estudiar Que sois un poco perezosos O porque podáis querer A vuestros hermanos Que os soléis pelear Y así muchas cosas Que podemos pedir ¿Vale? Y también vamos a pedirle A nuestra patrón A la Virgen de nosotros A nuestra madre Que interceda por nosotros Por eso antes de la oferta Vamos a rezar Una de María A la Virgen Como un signo también De que nos unimos a ella En estas fiestas Bendita tú eres Todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Escuela por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora nos sentamos Y poco a poco Vamos a ir haciendo La oferta Santa Fe No tenemos ninguna pizza ¿Vale? Así que poco a poco Vais saliendo Entonces Intentamos que no haya Mucho salud Y los conejales Os ayudarán a incorporar Las cosas Con el estado Muy bien Sí, que sean niños Y ahora ya Más Y saliendo olved ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Saludad a la cámara. 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 Saludad a la cámara.